Es el himno de nuestro sindicato, que en la siempre en la guía de salud, con que todos unidos lucharemos, por el bien del trabajador, a segundos con siempre responsables, por el amor el trabajo realizar, por la paz, por presión y por sanción, por lograr un médico mejor. La lealtad es la mesa del hombre, y con esta la luz estará, la nación que todos adhelamos, se ha cumplido a mi libertad, intentamos unidos de cristal, en la forma en que se ha de limitar, en esa patria que a todos nuestros hijos, con amor debemos ser el mar. La lealtad es la mesa del hombre, y con esta la luz estará, la nación que todos adhelamos, se ha cumplido a mi libertad, por la luz de la luz del trabajador, cualquier cosa habremos de vencer, por la paz, con tesor y con sanción, por lograr un médico mejor. Es el himno de nuestro sindicato, que en la secretaría de salud, aunque todos unidos lucharemos, por el bien del trabajador, a segundos con siempre responsables, por el amor el trabajo realizar, con la paz, con tesor y con sanción, por lograr un médico mejor. La lealtad es la mesa del hombre, y con esta la luz estará.